Esa es la pena soy yo Aisik bhoil batohar sara sanayana Ka na chala ke ketana lebe na jaaraana Suna Aisik bhoil batohar sara sanayana Ka na chala ke ketana lebe na jaaraana Suna Lele no mariya hilao teko mariya Acha Chuma te de de duho Debe ta de na tojo Kaare Debe ta de na tojo Batohar Debe ta de na tojo Debe ta de na tojo Mitoive kaare Debe ta de na tojo Debe ta de na tojo Music without Jab rat bhoir ke bhoir sa kaba Aare de me me tohoara ka gha kaba Bola Chum Debe ta de na tojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!